¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jarpa! ¡Otrita! ¡Otrita! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo ganamos todos, lo ganamos todos Qué mala suerte he tenido en amarte una vez Qué mala suerte he tenido en amarte una vez La locura de esta vida un día no te paró La locura de esta vida un día no te paró Comprendo tus situaciones pero no puedo volver Comprendo tus situaciones pero no puedo volver ¿Por qué tu madre es celosa no quiere que te hable más? ¿Por qué tu madre es celosa no quiere que te hable más? Ay, 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 Cholito Tu madrecita es celosa, ella ¿Por qué serás así, chiquillo? Y para todas las madrecitas celosas, ah Ay, sí Para las suegras interesadas, ¿dónde están las suegras interesadas? Por favor Promotar espectáculos Vento adorado Vento adorado Qué bonito, qué bonito Y arriba los brazos Este es mi humilde cariño para ti nada valió Este es mi humilde cariño para ti nada valió Por eso tu madre un día matarme siempre juró Por más lejos que me vaya siempre te recordaré Por más lejos que me vaya siempre te recordaré ¿Por qué tú fuiste el hombre que me enseña a desamar? Porque tú fuiste el hombre que me enseña a desamar ¿Qué haré contigo? Chao Ginito, ¿qué haré contigo? ¿Qué haré contigo? Juan Caíto, ¿qué haré contigo? Si yo me voy y te quedas, ¿qué haré contigo? Chao Ginito, ¿qué haré contigo? Si yo me voy y te quedas, ¿qué haré contigo? Chao Ginito, ¿qué haré contigo? Ay, 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 te haré contigo, si yo me voy Ay, ay, te haré contigo, si yo me voy Ay, 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 la cinturina, la cinturina, la cinturina, la cinturina Una vueltecina, una vueltecina, vamos aquí para allá ¿Y dónde están los caballeros, por favor? ¿Dónde están los varones? A ver, solo los varones Levántame la mano, arriba los varones que están tomando Arriba la mano Y ese pasito, Katy Zapatea, zapatea Zapatea, zapatea, zapatea Y no le dan la punta, que no le dan el taco Y no le dan la punta, y no le dan el taco Así, así, así Y la crey a la cancha Feliz aniversario y a la cancha Se viste de gala, se viste de gala Con Katy Marín Sí, señora Yo creo que a la cancha me regalen las palmas fuertes, chicos Las palmas bien fuertes para nuestra Katy Marín ¿Dónde están las palmas? Sí, señor Katy, buena noche, bienvenida Ay, ay, ay Muy buenas noches a mi linda gente De este hermoso distrito como es Chanacancha ¿Sí o no? Después de largo tiempo Mientras vivo, todo se puede ¿Sí o no? Mientras vivo, tiene remedio Vino la muerte, ya no tiene remedio ¿Sí o no? Hoy día, hoy día es un aniversario De este hermoso pueblo de Chanacancha De este hermoso distrito de Chanacancha ¿Sí o no? Yo me siento de repente Muy contenta, muy alegre De repente, hasta nerviosa de tanta alegría ¿Sí o no? Claro Hay que gozarlo Hay que bailar Hay que bailar No, hay que tomar Hay que trampear No, hay que gozar ¿Sí o no? ¿Dónde están los varones? A ver Y yo te dije a los varones ¿Dónde están los sacos largos? Ahí no estoy yo ¿Dónde están las madricitas lindas? Ahí está, caramba ¿Dónde están esos padres solteros? No hay papás solteros La madricita es soltera ¿Sí o no? Vas a cantar Recién estamos Recién nos estamos poniendo Vamos a calentarnos Recién ¿Sí o no? A ver A ver la gente A ver los varones A ver Dice La canción Vamos a cantar también Anoche vine a tu casa Dice la canción Te encontré bien dormidito Por no perturbar tu sueño Me acosté con tu hermano ¿Ya ves? Como dice la canción Con el mayor o con el menor Con el mayor o con el menor Mejor sería con el mayor Hasta que crezca bien el menor Quisiera ser aplanadora también ¿Para qué? Por la puerta falsa entrar A mi vieja suestra la plana No, es un cariño nomás El hombre celoso no duerme El hombre celoso no duerme Dice que duerme Está mirando Dice que duerme Está agarrando Así son los celosos ¿Sí o no? Por favor Yo me siento muy contenta Muy alegre Saludando A este hermoso alcalde Como es al señor Y Kruger Miranda Rosales Ah, qué bonito Kruger Miranda González Y toda su directiva Y todos los dirigidores ¿Sí o no? Con mucho amor y cariño Al isla negro que se ha entregado Y arriba los brazos chicos Arriba los brazos Y armó una fiesta Y armó una pachanga Yo quiero que todo el mundo Me levante su cerveza arriba El que no baile es un aburrido Y vamos arriba los brazos Arriba los brazos Y vamos a cantar Vamos a cantar Al isla negro que se ha entregado Bonito cholo Qué buena pinta Esa topineta no vale nada En brazos de esa mujer No vale nada En brazos de esa mujer No vale nada Y lo que no es más o menos chicos Dice Ay, ay, ay Chulito de buena pinta Esta topineta no vale nada Pues En brazos de esa chulita Ay, ay, ay Y arriba los brazos Arriba los brazos Y a la cancha Feliz aniversario Eso Uy, ya sabes que me voy mañana Abre tu puerta Para despedirme Mi despedida será muy triste Pero ten cuidado Hasta mi vuelta Pero ten cuidado Hasta mi vuelta Con la empresa de San Juan Con la empresa de San Juan A Lima te voy a llevar Y si tú no me haces caso Y cuando te voy a dejar Con la empresa de San Juan A Lima te voy a llevar Y si tú no me haces caso Y cuando te voy a dejar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y ese pasito Ese pasito Y donde está la gente Y a la cancha Arriba los brazos Arriba la cervecita Ay, ay, ay Y donde está la playa de regidores Ay, lo bonito Se baila, se goza Se mueve, se mueve Se mueve Se mueve Y el vacío es Jani Miranda Arriba, arriba Arriba Ay, ay, ay Suedra Huancaína ¿Qué estarás haciendo? Tu hijo borrachando Tú no irás trabajando Suedra Chauchinita ¿Qué estarás haciendo? Tu hijo con la otra Tú no irás trabajando Ay, ay, ay Chulito, tromposo Y el tracción trabajando Y tú Y gozando la vida Y viviendo la vida Ah, donde está la gente maravillosa A ver Y donde está la machita Más alegre Arriba, arriba, arriba Ay, ay, ay Pon ese ladito a las mujeres ¿Cómo bailan? A ver, ¿cómo bailan las mujeres? Se mueve, se baila Se baila, se goza Se mueve, se mueve, se mueve La cinturina La cinturina La cinturina La cinturina La cinturina Lo bailamos, lo gozamos Arriba, arriba Y esa vueltecina, vueltecina Y donde está la machita Y donde está la machita más cervecera A ver, chicos La machita más cervecera Y la gente maravillosa Y en la cancha A los amigos que vienen De la capital del Perú Bienvenidos Ay, ay, ay Aquí está Esta dulce y a unirita Katy Marín Y sus sexitas son Arriba, la cerveza Ay, tuquito Malagüero Tú no me lo sabes Toda mi vida Porque eres un malagüero Ay, tuquito Ay, tuquito 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 De ayunca Tú solo Estás sabiendo La vida Que voy Pasando Tú solo Estás sabiendo La vida Que voy Pasando Ay, lucero Ay, lucero 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 De la mañana Alúmbrame Mi camino Quiero llegar A mi casa Alúmbrame Mi camino Quiero llegar A mi casa Ay, lucerito Alúmbrame Mi camino Quiero llegar Mi casito Todo el día Y oye A las mujeres A ver A las mujeres Y arriba Los brazos Arriba La mano La mano Arriba 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 Y vamos a bailar Vamos a gozar Feliz 58 aniversario Y a la cancha Esa artista Que suena Es una carta Mastilla Sabe llorar Sabe sufrir Sabe robar Corazones Corazones Es muy amable Yo soy como el Tujito Que aprendí a cantar Yo soy como el Tujito Que aprendí a cantar Donde me cierra la noche Donde me cierra la noche Me pongo a llorar Donde me cierra la noche Me pongo a cantar Y ese pasito Ese pasito Se baila Se goza Se vuelve En la cancha Ey 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 Con la voz sublime Esa voz Es maravillosa De Katy Marí Feliz aniversario Donde está El señor alcalde Truje Miranda Que baile Que goza Que mueva Que mueva Que mueva Atención a los amigos Atención a los amigos Que ya vienen Ocupando las sillitas Y ya Hay que la secar La llenarán Así dijo La mayena ya Y si no ponen Yo les pondré La mini falda De su mujer Y vamos a zapatear Y a la cancha Esa Alexita Se baila con Katy Se basa con Katy Se mueve con Katy Así 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 Levantame la mano Levantame la mano ¿Dónde están los cerveceros? Arriba los brazos Arriba la mano La mano hasta arriba Le echalas arriba ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Por aquí ¿Dónde están las solteras? Por aquí ¿Dónde están las solteras? Por allá Arriba las manos Ay, ay, ay ¿Para qué se quiere la vida? Para gozarlo pues Ay, ay Alex Por un beso que me diste ¿Qué cosa, Katy? Dinero cobraste, señorato Ay, ay Pero es bueno Ese dinero no dura Yo quiero ver Donde están los interesados Arriba Dice Por un beso que me diste Dinero cobraste Por un beso que me diste Dinero cobraste En mano y brazo Ese dinero no dura En mano y brazo Ese dinero no dura Con un beso de cerveza Veneno me diste En mano y brazo Con un beso que me diste Con un beso que me diste Ay, 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 Chulito ¿Qué pasó? Este veneno no mata Pero tus engaños, tus traiciones, tus mentiras Eso sí me mata Y son los golpes en la vida, Katy Por eso vamos a bailar Y vamos a gozar Y donde está este aracán de Cruz de Miranda Abrión los brazos Y lo ganamos todos, lo ganamos todos Lo mejor de mi vida, tú me abandonaste Lo mejor de mi vida, tú me abandonaste Banaras acudiendo a verme, no tanto Banaras acudiendo a verme, no tanto Allí la llevas volando, préstame tu sal Allí la llevas volando, préstame tu sal Alzarme al vuelo hasta encontrar el consuelo Alzarme al vuelo hasta encontrar el consuelo Ay, 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 ay Quiero alzar el vuelo hasta encontrar el consuelo Y de arriba los brazos La familia taxa El Arial El TNP Chávez Mara Y el TNP Chávez Mara Y el TNP Chávez Mara Por los Estados Unidos En la gente de Texas Qué bonito se baila, se goza Se mueve con Candi Se mueve con Candi Feliz aniversario y a la cancha Ay, ay, ay Y arriba, arriba, arriba los brazos Levantan las manos, levantan las chelas Levantan las manos, levantan las chelas Arriba, arriba, arriba las manitos Ay, ay, ay Y Rubén Castro Y Yoli Alvarado Y Margarita Damián Y Rancho Santa Cecilia Arriba, arriba Qué bonito, qué bonito Saludos para Agri Pino, Cueva, Ángel Y Victoria Elvis ¿Y dónde está Elvis? ¿Y dónde está Gladys y Mari? Eduardo Por el pueblo Es Santo Domingo de Cachizanoma Para Yavios Arriba Levanta la mano Levanta la chela Levanta tu paso Se baila, se goza, se mueve ¿Y dónde está la cervecita? ¿Dónde está, por favor? ¿Quién dijo salud a Katy? A ver ¿Quién le dijo salud a Katy Marín? Sí, señor Y las palmas, palmas, arriba Porque no podemos parar Atención al señor alcalde En el fin de la cancha Los señores alcaldes Del dijito de Vitis En la llorba Luis Basurdo Alejandro El dijito de San Marcos El señor alcalde De Roccha Wider El alcalde del dijito de Pichos Y por favor Te haré el uso de la palabra Bien Señor alcalde De acá del distrito De Yanacancha Crujer Miranda Y presentes todos Tienen muy buenas noches En esta oportunidad Quiero hacerles llegar Las felicitaciones Por este cumplimiento De un año más De este aniversario Que se está desarrollando De igual manera Quiero hacerles llegar Una cerveciada A nombre de la municipalidad Distrital de Andamarca Para que el señor alcalde Pueda servirse Con todo el pueblo en general Muchísimas gracias Gracias Entonces Diez cajas A nombre de Andamarca Vamos a compartirlo Con todos los agentes De todas las comunidades Con mucho cariño Creo que ese gesto Es saludable Asimismo En breve Se viene La municipalidad De Vitis San Marcos De Roccho O ya están Por favor A ver Un cariño Que tienen también Para Cati Marín Bien Será En el siguiente Pausa Por favor En todo caso Muchas gracias Atención A los amigos Que ya vienen Ocupando las citas Y correspondientes Por favor Van a ser recogidas Y dan las citas Y van a poder Abrir más espacio Para bailar Gozar Disfrutar Ahí están Los amigos Encargados Y ya de recoger Las citas Ok Listo Y nosotros Continuamos Tenemos regalos Esta noche ¿Sí o no? A ver chicos Yo quiero preguntar ¿Cuántos quieren Su regalo Esta noche? Levántame La mano arriba Yo quiero que griten Chicas El grito De las chicas Solteras A ver chicas Por este ladito Ay 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 Hemos grabado Un disco No hay visito Es recién Lo vamos a hacer El video Donde está Temas muy hermosos Como quisiera Abrir mi pecho Para saber Qué cosa tiene Mi humilde Corazón Aquí está Acá lo tienes ¿Sí o no? A ver Vamos a osequear Y a ver chicos Por ese ladito La manchita Mazalera Y levántame La mano arriba Por ese ladito ¿Cuántos quieren Su regalo? A ver Por allá Al fondo Levantemos los brazos Chicos Para allá Por este ladito ¿Dónde están Las sillas de Katy? Por favor Excitazos Reciencitos Grabaditos Acalientitos Por allá Por allá A ver Levántame la mano Arriba 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 La cerveza Arriba Las ganas De vivir la vida Por aquí Para ti Mi amor Listo Y Mari Para sonidos Y para guira Por favor Betito Alvarado Después de tiempo Hermano Listo Ahora sí Se viene lo mejor Los esquinos Que están grabados En esta producción Calientito Está que quema Listo Katy al fondo Para el señor alcalde Por favor Para los señores alcaldes ¿Y dónde está el señor alcalde? Ahí están Las hermosas canciones Y se armó Y se armó el reventonazo Se armó la fiesta Porque aquí está Y la dulce Yaoyinita Katy Y Mari Y yo quiero que me levante la mano Arriba Que me levante la mano Arriba Y el que no levanta la mano No es el hermano Arriba los brazos Pantoneo Pantoneo Déjame pasar Hacia la tumba De mis manos Quisiera verlos Y conversarlos Aunque pensarlos Eso ya nunca Quisiera verlos Y conversarlos Aunque pensarlos Eso ya nunca Ay, ay, ay Cuando nuestros seres queridos Se vuelven Solamente nos lleva A la delantera Nosotros también Seguiremos Ese mismo camino Y ya vamos a bailar Sin que orar Sin que orar Atención Señor alcalde El Cruz de Miranda Agüita el escenario Solo les traigo Un mar de té Muranillete Muranillete De los blancos Y una corona De margarita Y mi corazón Me echó pedazos Así es la vida Vivir llorando solita Sin la esperanza De novela para siempre Así es la vida Vivir llorando solita Sin la esperanza De novela para siempre Y arriba los brazos Y yo quiero ver Dónde está La mancha Más alegre Ay, ay, ay Y en la cancha Feliz aniversario Se viste de gana Al contar con una Y la cantante Como Katy Manny Wow Engáñame corazón O si no desengáñame Y con sentimiento cariño Y llegando a este maravilloso Escenario A celebrar los 58 años De creación política Ay, ay, ay Qué bonito, qué bonito Se baila Qué bonito, qué bonito Se goza Por aquí, por allá Por allá Por aquí, por aquí Por allá ¿Dónde está la manchita Más alegre? A ver La manchita Más alegre ¿Dónde está? La manchita Más alegre ¿Dónde está? Arriba los brazos Ay, ay, ay Ay, ay Saludamos Para Amelida Lama Buenas En Italia Jogarillo, Jogarillo Con amor y querido Está ayudando A mi alcalde Y a Guino Al señor Y donde está Señor alcalde Por favor El gruje Mirando ¿Dónde está? Levanta tu cerveza Y vamos a bailar Vamos a gozar Y llorar La vida es así Cuando tú quieres Y no te quieres Cuando tú amas Tampoco te ama Por eso brindemos Salud Salud Y a la cancha Y vamos a brindar Vamos a brindar Engáñame corazón O si no Desengáñame Engáñame corazón O si no Desengáñame Que es lo que mira Mis ojos Lo que escucha Mis oídos Dime que no es Cierto Por favor Que es lo que mira Mis ojos Lo que escucha Mis oídos Dime que no es Cierto Dime corazón Cierto Por favor Por favor Mis ojos Ven por las calles Cosas que duelen El alma Mis ojos Ven por las calles Cosas que duelen El alma A veces A veces Ya to de un niño De un padre O de una madre Que ha caído De desgracia A veces Ya to de un niño De un padre O de una madre Que ha caído De desgracia Dime que no es Cierto Dime que no es Corazoncito Que es lo que mira Mis ojos Y dímelo Por favor Dime que no es Cierto Te lo suplico Por favor El amor Mío Por mí Y vamos A bailar Y vamos A gozar Y arriba Y a la cancha Donde están Las mujeres Hermosas Por favor Lo que pasa En este mundo Dime que no es Cierto Lo que pasa En esta vida Dime que no es Cierto Ya nadie Quiere a nadie Ya nadie Respeta a nadie Esto es una locura Ya nadie Quiere a nadie Ya nadie Respeta a nadie Este es una locura Dime que no es Cierto Dime Corazoncito Y arriba Los corazones Enamorados Los corazones Decepcionados Arriba 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 Ay 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 Se goza Se baila Se mueve Y donde está Señor alcalde Cruz de Miranda Y arriba La cervecita Yo quiero ver Donde están Las hinchas De Katy Por este lado A ver Levántame la mano Levántame la mano Levántame la mano Arriba Y la mano Sin la chela Para arriba Y la mano Sin la chela Para arriba Luis Y Alejandro Alcalde De Guitis Y muchas gracias Por la cervecita Muchas gracias Zapatito 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 Lo bailamos Los corazones Las mujeres Las manos 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 Ay, ay, ay Bendito Alvaro Ayer pasé Por tu barrio ¿Qué cosa? Y tú no salías Ingrato ¿Por qué serás así? Ay, ay, ay Yo creo que Me levanten Todos Yo creo que Las mujeres Me levanten La mano Arriba A ver Las mujeres Las manos Arriba Las mujeres Enamoradas Las mujeres Trabajadoras Buenas Peruanas Arriba Los brazos Arriba Los brazos Los hijas De Candy Marín Arriba Los brazos Y vamos a cantar Vamos a cantar Y esto dice 25 años Ella llevó En prisión Noticias Que van Noticias Que vienen Ninguna noticias De mi pobre madre Ninguna noticia Hasta mi santa madre Ninguna noticia Ninguna noticia Hasta mi santa madre Padre Padre Justicia Por fin Se acabó Con paso Con la voz Con la voz Dejo Mi selva Con las esperanzas Se te ve A mi madre Con las esperanzas Se te ve A mi madre Con las esperanzas Cuando yo llegué A mi madre Cuando yo llegué A mi madre De casa De casa Solo encontré Una cruz negra Desde la corriente Deja de mi puerta Solo encontré Una cruz negra Desde la corriente Deja de mi puerta Ay, ay, ay Cuando yo llegué A mi casa ¿Qué pasó, Cati? Ya no estaba Mi madrecita linda Sin llorar Sin llorar El consejo Para todos los hijos Que eran Amar a su madre Mientras lo tienen en vida Porque el día Que ella marcha Hacia él Por más que llores Sufra Y ya no volverá Y ya no volverá Todas las tumbas Que te busco, madre Nombreza Que no se procesa Que no Solo encontré Una rosa blanca Con cual atropecé Inocente Solo encontré Una rosa blanca Con cual atropecé Inocente En este momento Escucho un amor En este momento Escucho un amor Ay, hija mía No me maltrates Esa flor que pisas Esa soy tu madre Ay, hija mía No me maltrates Esa flor que pisas Esa soy tu madre Ay, hija mía Y sin llorar Sin llorar Y arriba Los bracitos Arriba las manitos Arriba las manitos Por aquí Levanta la mano ¡Feliz aniversario de Anacancha! ¡Feliz aniversario de Anacancha! ¡Feliz aniversario de Anacancha! ¡Feliz aniversario de Anacancha! Levanta la mano ¡Feliz aniversario de Anacancha! ¡Feliz aniversario de Anacancha! ¿Dónde están las mujeres? ¿Quiénes son las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Feliz aniversario de Anacanías! ¿Dónde están las manos? ¡Zapatea, zapatea, 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 zapatea! ¡Qué bonito lo ven a las mujeres, los lobos a los varones! ¡Tremendo espectáculo maravilloso! ¡Tres amores subidos! Y fueron mi vida entera ¡Y un breve domingo canten con esta canción con Katy Marí! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba las mujeres hermosas, por Dios! ¡Tres amores subidos! 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 La primera desperdicia, tu niña, toda mi piel La segunda no he dejado, cuando me fui para siempre El tercero, última, la cuando tuve traicionas Ay, ay, ay Tres amores Mi tierra Mi madre Y aquel lindrato Y los tres amores de mi vida Y arriba los brazos Donde está el alcalde y en la cancha, arriba los brazos Y vamos a bailar Y vamos a gozar De las tres flores que amé, dos la guardo con cariño De las tres flores que amé, dos la guardo con cariño El tercero lo he dejado, en la buena tarde su casa En mi pecho no hay lugar, amándole, amándole a atacar Y tres amores de perdidos, llame muy lejos, muy lejos Ojalá fuera de dichoso El tercero lo he dejado, muy lejos Y el tercero lo he dejado, muy lejos Y el tercero lo he dejado, muy lejos Arriba los brazos Arriba las manos Arriba, arriba, arriba Estoy especial Por los Estados Unidos El mío cuadrado Fischer cuadrado Ay, ay, ay Y vamos a bailar, vamos a gozar Y la gente maravillosa Arriba, arriba, arriba Y arriba y a la cancha Se baila, se basa Se mueve, se mueve, se mueve Y saludo para el alcalde de Bilicito de Vitis Luis Basurdo Alejandro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La cincha de Castilla Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Se baila, se goza, se mueve Esos sombritos en la caderita Y esos sombritos Ay, ay, ay Y estoy especial Es Ronald Jackson Y la mía por los Estados Unidos Texas ¿Dónde está? La familia también Arriba los brazos Y vamos a bailar, chicos Vamos a gozar Ay, ay, ay Y de verdad La gente maravillosa En la comunidad En Santo Domingo El de Cachi Y la familia El Gómez Sanchez Versi Y Nostrosa Y el hermano de mí Por Chupaca Ayer pasé por tu barrio Y tú, ingrato Ni bola me lavas ¿Por qué serás así? Ayer pasé por tu casa Y tú no salías ¿Por qué serás así, mujer? ¿Por qué serás así? Y a la canchina Y a los giros negros ¿Por qué serás así? Lo bailamos Lo gozamos Ayer pasé por tu barrio Mirando tu ventana Al ver tu puta cerrada Lágrimas Se me cayó Sola tu madre se luta Para descargar tu fuerza Al ver de que yo pasaba Te miro amargamente Ay, 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 Cholita Ayer ya pasaba Con tu guapa Cuántas veces Pensando que ibas a salir Y vamos a bailar, chicos Vamos a bailar Y arriba, arriba, arriba Aquí está el animarín Lo cantamos, lo cantamos Grato y chao, chileito No me hagas tanto mal, este Eres la flor escogida Que a mis padres tengo un tibet Como quisiera que se pueda dar No, no puedes estar tan quieto Porque voy subiendo Y vamos a bailar Y vamos a gozar Y donde está la gente maravillosa Y donde está la gente basalera A ver, donde está la gente basalera Es amargo de Rocha Taya Cajas Señor alcalde Wilmer Canay Y donde está, donde está La gente maravillosa Edicido de Pichos Taya Cajas El ingeniero alcalde Cristian Alejo Y donde está Cristian Alejo Arriba los brazos Arriba los brazos El ingeniero Edaúl Basurdo Miranda El ingeniero Jorge Leiva Guamán Arriba los brazos La mano Los brazos arriba Ay, ay, ay Y esos sombritos Y las caderitas Y esos sombritos Y las caderitas Y cantificaciones Arriba, arriba Donde están las mujeres Más alegres Por Dios Las chicas solteritas Por favor Arriba los brazos Arriba los brazos Esos chicos solteritos Ojo chicas Los chicos de Marcos Mujigal Solteritos Cariñosos Amorosos Sigue, 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 sigue Salud, salud Por el aniversario De nuestro lindo distrito De Anacancha Y salud, salud, salud Échala Sírve de lleno Sírve de lleno Arriba Tonto Mira lo que has hecho Con mi corazón Ay, corazón Lo has tenido tú Lo has matado tú Mira Mira No sana sucedida Sangra de dolor Lo has tenido tú Lo has tenido tú Lo has matado tú Tonto Que cosa que pasó Mira lo que hiciste Con mi pobre corazón Por favor El amor El amor es así Cati Ahora Ya nunca Sanará su herida Amas Le dará cicatrices Amas A que Dios te ama Y donde están las chicas Enamoradas A ver Las mujeres enamoradas Levántame la mano Arriba Enamorada de la vida Enamorada del trabajo Arriba, arriba, arriba Sí, señor Porque ahí está Cati Marín Mira Mira Lo sana sucedida Sangra de dolor Lo has tenido tú Lo has matado tú Con tus mentiras Mataste mi amor En mi agonía Ya te sigo amando Con tus mentiras Mataste mi amor En mi agonía Ya te sigo amando Y ese pasito Ese pasito Y en la cancha Lo baila Y en la cancha Lo pasa Y en la cancha Se mueve Ay, ay, ay Ay, ay ¿Y dónde está? ¿Dónde está? En la mujer De más alene Se baila Se las hace Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve En la cintura En la cadera Y muévete un poquito más Muévete un poquito más Muévete un poquito más Se patea Se patea Se patea Se patea Así ¿Dónde están las mujeres? Que mueva su po Que mueva su po Que mueva su po Llena, su po Llena Ay, ay, ay Y mueve tu cu Y mueve tu cu Y mueve tu cuerpo así Y mueve tu cuerpo así Ay, qué rico Sabroso como el oso Ay, ay, ay Se baila Se goza Se mueve para aquí Se mueve para allá Se baila así Se goza así En Gatti Filmaciones ¿Dónde está Gatti Filmaciones? Y mueve tu cu Y un saludo Y ese pasito Cati La Buendecina Cati La Buendecina Ay, ay, ay La gente maravillosa En el diario Y la oficina La gente del pueblo De Santa Rosa Y los amigos Y se maravillosa ¿Dónde está River? ¿Dónde está Joel? Quiñol Listo ¿Dónde está la palma, chicos? ¡Dónde está la palma, chicos! ¡Dónde está la palma, chicos! El calor del público Pero es bello ¿Sí o no? Toda la linda gente Desde Yanacancha A ver Ay, ya Jarpa Ay, ya Ucibamba No, ay, ya Acá está Mi gente linda de Ucibamba Ay, ya Ucibamba Con mucho amor y cariño Y Gaticita El día de hoy También está presente El alcalde De San Juan de Isco Chupaca Y me refiero Al señor Anselmo Huatugo Ah, que viene Con un cariño Muy especial Para Este distrito maravilloso El día de hoy Adelante, señor La unión Hace la fuerza Con todo cariño, pues El distrito De San Juan de Isco Se hace presente En el aniversario De nuestro distrito De Yanacancha También hay que celebrarlo Bonito Hay que bailar Hasta la última Hasta las últimas consecuencias Muchísimas gracias Bien, gracias alcalde Está dejando Sus cervecitas También por el fondo Estaremos compartiendo Con cada uno de ustedes Muchas gracias Ok, ahí está el cariño El señor alcalde De San Juan de Isco Ah, que bonito Que bonito cuando La unión Hace la fuerza ¿Dónde está Mi lindo alcalde De Vitis? Al señor Luis Basurto Alejandro Ahí está Nuestro alcalde De ese hermoso Pueblo De Vitis Vitis pertenece A la provincia De Yauyos Pero también Todos apoyándose ¿Sí o no? Ahí También tenemos En la presencia Cati El alcalde Cristian Alejo Del distrito De Pichos Tayacajas La gente De Tayacaja Huacabelica También está con nosotros El día de hoy A ver ¿Dónde está La gente de Huacabelica? Por favor ¿Dónde está La gente de Maribel De Tayacaja? Levántame la mano Arriba chicos Arriba los brazos Y vamos a bailar Vamos a gozar A ver A ver Ahora sí Yo quiero Que todo el público Me diga ¿Qué canción De Cati Quieren escuchar? ¿Qué canción Quieren corear Chicos? A ver El Tuquito Amarillito ¿Qué más Por este ladito Chicos? ¿Qué canción? Allá Busco un amor Allá Exitazos Busco un amor Busco un querer Que me quiera a mí Que me ama a mí Que no me saquen la vuelta Que no me saquen la vuelta Eso no, no, no Eso no, no Pero los tramposos Nada que ver Por favor Cati Y nosotros de Marcos Musicán Somos tranquilitos Fieles a cuatro mujeres Los sensuales del arpa Por favor Listo Ok Yo quiero ver Dónde está la gente maravillosa Que el día de hoy Se siente Diana Canchino Se siente Aniversario Tresuras Por el aniversario Jiji 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 Unita más Por si acaso Jiji Fuerte las palmas Chicos Fuerte las palmas Por favor Una pregunta ¿Están tomando Sí o no? Eso Yo quiero preguntar Chicos ¿Están brindando Sí o no? ¿Y por qué no gritan Entonces? ¿Por qué no aplauden? Por favor Vamos a bailar A la fiesta Se viene a bailar Ahora A pasar a disfrutar Listo Ok Y marcamos chicos Esto dice Ay, ay, ay Vamos a seguir bailando Y suena Tomando ¿Sí o no? Un borrachito Vale bastante Porque consume Todas las cantinas Ay, ay, ay Y si es minero Mucho mejor Después vamos a cantar Amarillito Vamos a cambiar de nota Pero en esta nota Vamos a adivinar Este parrandito Nada más ¿Verdad? Después lo cambiamos de nota Listo Y a la cancha Levántame la mano Los Yanaganchinos Arriba los brazos Levántame la mano Levántame la chela Levántame la mano Levántame la chela Arriba, arriba, arriba El que no levanta la mano No es Yanaganchino Negrote mi alma Negrote mi alma Negrote mi alma Negrote mi vida Júrame la herida Te has dejado dentro de mi pecho Júrame la herida Te has dejado dentro de mi pecho Mucho te gustan los que tienen plazo Mucho te gustan los que tienen plazo Solo te aconsejo Negrote mi alma No llorar más Solo te aconsejo Negrote mi alma No llorar más Ay, ay, ay Para todos mis negritos Para todos mis cholitos Y ver aquellos corazoncitos enamorados Corazoncitos fieles Arriba las manos Arriba las manos Que se siente el calor ahí a la cancha Lo cantamos todos Lo cantamos Sí, señor Ay, corazón ¿Por qué sangras tan? Ay, corazón ¿Por qué sangras tan? Habiendo nacido Solo en la vida Solítate con ti Solítate con ti A sufrir ¿A qué valor has tenido? ¿A qué valor has tenido? Cambiar el oro por la plata ¿A qué pensando? ¿A qué pensando? Batear el oro por la plata ¿A qué pensando? Y vamos a bailar, a gozar, a gozar y a bailar Y vamos a ver la cintura, la cadera, la cadera, la cintura ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los cheleros? Arriba en la mano los varones, arriba en la mano las mujeres Arriba en la mano las mujeres Y cómo se baila, y cómo se goza Y ese pasito, Pati, se baila así Y Dani Baita, Willy Alba, y Ana Baita O sea, siga Willy, a mirar dónde está el cachorro Por favor Levanta la mano, levanta la chela, arriba, arriba, arriba Y quiero ver cómo bailan las mujeres, por favor Las mujeres lo bailan así, lo gozan así, lo mueven así Arribita las mujeres, abajito los varones Arribita las mujeres, abajito los varones Se bailan así, lo mueven así, lo mueven así Ay, ay, ay Y ahora dice, lo cantamos todos, lo cantamos A la bajadita de mi caullón A la bajadita de mi caullón Hay una plantita que se llama cuya cuya Hay una plantita que se llama cuya cuya Si tú no me quieres, chupaquino Si tú no me amas, guacaino En una bebida te voy a dar cuya cuya En una bebida te voy a dar cuya cuya Ay, 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 chulito Si no me amas, si no me quieres ¿Qué cosa, Gati? Cuya cuya te voy a dar un rato Para quererte, amarte y respetarte, Gati Vas a ver nomás, tramposito Y ya vas a ver ya la canchina de ojitos clavos Si tú no me quieres, si tú no me amas En una bebida con orgullo ya te voy a dar Ay, ay, ay Que preso te santo anda y llévame muy lejos Que preso te santo anda y llévame muy lejos Estando muy lejos, tal vez yo te olvide Estando muy lejos, tal vez yo te olvide Ay, ay, rocita mía, ¿por qué lloro está triste? Parece que en tus cuerdas llevan toda mi suerte Ay, ay, rocita mía, ¿por qué lloro está triste? Parece que en tus cuerdas llevan toda mi suerte Y ahí, ¿dónde está la cerveza? Y vamos a bailar, a gozar, a gozar y a bailar Levanta la mano Ay, ay, ay Y son especiales para la Municipalidad Distrital de Andamérica Ay, ay, ay Y para el señor alcalde Juan Pedro Espinal Benis Y el personal administrativo Atención al señor alcalde Cruz del Miranda Lo necesitan Al lado derecho del escenario, por favor Al peor alcalde Cruz del Miranda Arriba Y vamos a bailar Y vamos a mover la cintura, la cadera, la cadera, la cintura Y a la cancha, y a la cancha, y a la cancha Arriba, arriba, arriba Se baila, se goza, se mueve, se mueve, se mueve Ay, ay, ay Y ven a todas las chicas solteritas, ay Y ven a las solteritas Y vamos a bailar, a gozar Y muévete, que muévete, que muévete La cinturita La cintura, la cintura, la cintura, la cintura Y llorando cogí la pluma Para esperarte esa cartita de amor Que un día yo te prometí, grano Y sin llorar, sin llorar Y al fondo lo cantamos San Luceno Y vamos a cantar, vamos a cantar Llorando cogí la pluma Llorando el papel Llorando cogí la pluma Llorando el papel Para ser de una carta, cartita de amor Que te prometí Para ser de una carta, cartita de amor Para ser de una carta, cartita de amor Que te prometí Ay, ay, ay ¿Dónde estarás, grano? ¿Con quién estarás? Ay, ay Y sobre todo, ¿qué estarás haciendo, Katy? ¿Estarás brindando un par de cervezas? ¡Los cerveceros! ¡Salud, salud! Tomando una cervecita Me sentí mejor Tomando una cervecita Me sentí mejor Si tú me quieres, chulito Vamos, no, no, no Vamos, no, no Si tú me quieres, platito Vamos, no, no Vamos, no, no Yo te compré tu cuchito Para taparnos los dositos Ahora te tapas con otra Recientemente te dejo Yo te compré tu cuchito Para taparnos los dositos Ahora te tapas con otra Recientemente te dejo Y ese pasito a las mujeres Ese pasito a las mujeres Y atención al señor alcalde Crujer Miranda Lo necesitan en el escenario urgente Al señor Crujer Miranda Lo necesitan en el escenario urgente ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué buena gente, buena vida! ¡Qué que está brindando el día de hoy! ¡San Lucito, San Lucito! ¡Y Dani, Mayda! ¡Willy, Ibalwa! ¡Y ahora la Mayda! ¡José, Artica! ¡Willy, Ávila! ¡Cachorro! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba las manitos! ¡Ay, ay, ay! Yo tuve un desliz Como cualquier otra Y él está Rafael Navarro Siempre Por Anís y Aullos Y a Arribos Y yo creo que todo el mundo Me levante la mano arriba A ver Arriba los brazos Arriba las manos Levantemos las manos Arriba Las manos Arriba Las manos Arriba Y vamos a bailar Y vamos a gozar Bienvenidos amigos Bienvenidos Yo tuve un desliz Como cualquier otra Que la vida Enredó Yo tuve un desliz Como cualquier otra Que la vida Enredó Quiero hallar el hilo Con un nuevo camino Para de nuevo empezar Una nueva historia En donde no hay olvido O traiciones Ni dolor Quiero hallar el hilo Con un nuevo camino Para de nuevo empezar Una nueva historia Una nueva historia En donde no hay olvido O traiciones Ni dolor Ay, ay, ay Y vamos a bailar el hilo De un nuevo camino Para empezar una nueva historia ¡Elención! A la promotora de espectáculos Por favor Urgente al escenario La promotora de espectáculos Urgente al escenario Iván Quintana Iván Quintana ¿Dónde está la cerveza? Sé que perdí Sé que perdí Pero estoy segura Que volveré a gozar Sé que perdí Pero estoy segura Que volveré a gozar Porque yo no pienso Porque el amor es hueco Ni cosa de la sangre Porque yo aseguro Porque el amor es culo Si va a echar mi final Porque yo no pienso Porque el amor es hueco Ni cosa de la sangre Porque yo aseguro Porque el amor es culo Si va a echar mi final Y vamos a bailar A gozar ¿Y dónde está Rafael Navajo? Y siempre por Ani y Aguillos Y Aguanticos Y Aguanticos ¿Y dónde está Oli por Ani y Aguillos? ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Y dónde está Florencio? ¿Y dónde está Elena Violeta? Raúl Y siempre por Santo Domingo De Cachi ¡La bailamos! Y promotora Y vete al barado Urgente al escenario Por favor Vete al barado Al escenario Y vamos a bailar Y vamos a gozar Y vamos a bailar Se baila con Katy Se goza con Katy Se mueve con Katy ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? Levanta la mano Levanta la manito Levanta la mano Levanta la manito Lo bailamos Lo bailamos Katy Lo gozamos ¡Feliz aniversario! ¡Gracias! ¡Gracias bones! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! Urgente, llamado, urgente al escenario. Promotar el espectáculo. ¡Verdad, preparado! ¡Listo! Ok, la gente venía aquí, señor alcalde. Bien. También tenemos la visita de dos alcaldes de Huancabelica, de la zona del Braem. Pichos y San Marcos de Roche. Por favor, adelante amigos. Tienen un cariño para este pueblo de Llanacancha. Muy bien. Gracias, amigo Kruger. Población Llanacanchina, muy buenas noches. El saludo de San Marcos de Roche, Tallacaja, Huancabelica, zona Braem. En esta oportunidad, amigo Kruger, un amigo de la universidad, colega, felicitarle por la gestión y estos 58 aniversarios, amigo Kruger, para lo cual quiero brindarte con 10 cajitas más una roba de caña pura de la zona Braem, para que te brindes con cada uno de tus compoblanos. Para preparar tan... Felicidades, amigo. Gracias. Gracias, gracias. Asimismo, voy a dar pase a nuestro amigo de Pichos, también, de la provincia de Pampas, Tallacaja, tiene un cariño especial para Llanacancha. Muy buena noche, señor alcalde, muy buena noche con toda la población de Llanacancha. Mi persona va acercándose en representación del señor alcalde Cristian Alejo Garotoma, del distrito de Tallacaja, la municipalidad distrital de Pichos, Juan Cabelica, zona Braem, le da un cariño y un abrazo bien grande, con un cariño que es 10 cajas al señor alcalde, por sus 58 aniversarios. Bien, y no podía faltar un amigo más de la región Lima, de la provincia de Yauyos, Vitis. Amigo, el pueblo también de Llanacancha te agradece. Muchas gracias, muchas gracias, Kruger Miranda Rosales. A nombre de la municipalidad distrital de Vitis, les saluda, ¿no? A nombre del alcalde Luis Basurto Alejandro. Un saludo muy especial por el 58 aniversario de este distrito caluroso y álgido de Llanacancha, Perú. A nombre del municipio, unas cinco cajitas y algo más, un trofeo de cariño. Muchas gracias y disfruten a cada uno de ustedes, en el corazón y en el pensamiento de cada uno. Gracias, Kruger, gracias, pueblo de Llanacancha. Además, esta noche, dos cajas para Katy y Marín, porque queremos que se quede hasta la una de la mañana. ¿No es cierto? Bien, Katy, tu pueblo te agradece, por favor. Hasta que diga, ya amaneció, ya amaneció, ya no hay lugar, ya no hay lugar. Tu mamacita ya nos verá, ya no hay lugar. No, ahora en los pueblos hay luz. Antes no había luz eléctrica, por eso se cantaba así, de noche era lindo. Pero ahora, ¿qué va a ser? Y a todo es luz. Ashesh. Claro. Gracias a nuestro alcalde de Llanacancha, al señor Kruger Miranda González, carambas, carambas, ¿sí o no? Tanto cariño, tanto aprecio, él lo tiene todos los alcaldes de otros hermosos distritos, ¿sí o no? Una alegría, a mí me da una alegría. Por eso voy a ir contento, con el corazón bien contento. Jati, el pueblo de Llanacancha te quiere, está alcalde de Huancabelica, de la región Lima, muchos alcaldes vecinos, de modo que tu público está presente. Ojalá, este pueblo, que te quedas unas horitas más, por favor. No te preocupes, yo vivo por ellos, yo vivo por la gente. Seguiré cantando, hasta que el destino me diga hasta aquí nomás. Mientras vivo, sí, ya cantando, ¿sí o no? Por ustedes canto, por la gente linda que me escriben, que me llaman, que me dicen cosas lindas, cosas hermosas, ¿sí o no? No te preocupes, mi amor, este chico tiene cinco hijos. La noche es corta. Como dice mi canción. En las cantinas me había tomado, hasta las caigas me había tomado, hombre con hijo me había llevado, hasta las caigas me había tomado. Por este hombre casado dice que voy a morir. Por este hombre casado Dice que voy a morir Mentira, no me hace nada Si él me quiere seguir Mentira, no me hace nada Si él me quiere seguir Ese está grabado Es un guay Tantos volúmenes que he grabado Ya no se puede cantar todo ¿Sí o no? Por favor Caticita, discúlpame A todos los delegados Que han participado en el concurso De Yamichada, en el primer concurso Provincial de Yamichada Y de Santiago, le vamos a esperar En la parte de atrás para entregarle también Un cariño porque se han sacrificado Unos orvos de agüita para que esta noche Puedan disfrutar, muchas gracias O sea, hoy día van a tomar Gratis Que importa si quiera Una vez al año, ¿no? No hace daño A ver nuestro marco musical Listo Ok, ahora sí Saludamos al público maravilloso ¿Qué pasó, papá? Tu vaca no da la leche Ok, para los amigos Que viene de Loroya Qué bonito Caticita, el público maravilloso Te reclama, te aclama El día de hoy Aquí están los hinchas de Cati Yo quiero ver ¿Dónde están los hinchas de Cati? Arriba los brazos El silbido de los varones El grito de las chicas para Cati El grito de las chicas para Cati El público te quiere, Cati Gracias Gracias Por eso estoy vivo Por eso yo me siento con el corazón Con el alma Contento, alegre Por toda la gente que me escriben Que me dicen Cati, tus canciones me gustan Tus canciones me hacen llorar Porque tus canciones Es la vivencia ¿Listo? Hola, amigos Que están brindando el día de hoy, chicos ¡Saludios especiales! ¡Dice! Yo quiero que bailes y a la cancha Yo quiero que goces y a la cancha Y arriba los brazos Y las chelas Arriba Y las manos Arriba Y las manos Arriba Todo el mundo Todo el mundo Con las manos Arriba 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 Yo soy la tuya Cariño En mi soñata Cariño Que me decían Yo iba para ti Pero tu mala conciencia Tu mala conciencia Desearon que se borrará De mi Ay, 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 Cholito Tu mala conciencia ¿Qué cosa? Tu mal proceder ¿Qué pasó? Por eso nomás Te voy a dejar, Cholito ¿Qué pasa? ¡Uy, ay, ay! Con una y a la canchina Hermosa Cati Por favor Y que sea fiel Y que sea fiel Que no me saque La buena El esquina Por favor Maldito de haber amado aquel amor y amor Sabiendo que era de otra y no era para ti Prefiero de haberme ido a tener un hotel Quebrado que malo fuiste con mi corazón No importa, aunque no me quieras No importa, aunque no me ames Yo tengo cuatro o cinco cholos Sin contar con mi aulidito No importa, aunque no me quieras No importa, aunque no me ames Yo tengo cuatro o cinco cholos Sin contar con mi chufa Y ahora se amó la fiesta, la pachanga Revento nazo Y ya están las cinco, ya están las cinco de la mañana ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Se goza! ¡Ay, ay, ay! Lo bailamos donde está, Iván Inga Así eres en tu tierra, Iván ¡Por favor! Y vamos a bailar Y vamos a gozar Y vamos a mover la cintura Y vamos a mover la cintura La cadera, la cadera, la cintura ¡Ay, ay, ay! Y para los señores de alcaldes Y para los burles maestros Y los diferentes discritos En este día de hoy Nos ahorro con su presencia ¡Ah, qué bonito! ¡Wow! Y vamos a bailar A gritar, a gozar Saludos para Todos los trabajadores de la municipalidad ¿Dónde están los trabajadores de la municipalidad? Arriba los brazos Los brazos vas arriba Arriba la mano La mano vas arriba Se baila, se goza con canibarín Estoy para El Balapa Freddy Orihuela siempre moría en la cancha Y goza, goza, goza Y sentimiento, sentimiento, corazón Los ya negachinos Y dónde está el señor alcalde de la cancha, por favor Arriba los brazos Y vamos a cantar Y vamos a cantar Y Beto Mendoza Salud, salud Y Abuez Y Baguita Pasando puente de tingo, récord de tu cariño Llegando a Maldalena, solo me puse a llorar ¿Dónde estás, cariño mío? Te busco y no te encuentro ¿Qué destino tan adverso? ¿Por qué entonces te va a pasar? ¿Por qué el destino es tan adverso? Que habernos separado Y te, 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 te Y destino cruel Yo creo que la gente ya en la cancha me levante la mano A ver, feliz aniversario Y a la cancha arriba los brazos Están tomando así o no Están brindando así o no Tus besos que ayer me diste son besos inolvidables Llevaré como recuerdo hasta el final de mi vida Aunque tú te hayas casado no olvides nuestra promesa Recuerda que un día fuimos paloma yendo los víctimas Lloro o sufro al ver en otros brazos Vuelve, vuelve y en todo te perdón Lloro o sufro al verte en otros brazos Vuelve, vuelve y en todo te perdón Vuelve y en todo te perdón Y vamos a bailar Vamos a gozar con Katy Marín Arriba la cerveza Y la chela sabe Lo paso sabe La mano va hacia arriba ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? Levanta tu chela Levantala ya Levanta tu cerveza Levantala ya Tiene la cama Tiene la cama Un pellejito y una frazada Para acostarme con tu hermanito Hasta las cinco de la mañana Tiene la cama Tiene la cama Un pellejito y una frazada Para acostarme con tu hermanito Hasta las cinco de la mañana Y ahora ¿Qué no dirás? ¿Qué no verás? ¿Quién dijo que Katy me iba a llegar? ¡Sí, aquí está Katy! Para los funcionarios de la municipalidad ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¡Levantame la mano! ¡Levantame la mano! ¡Levantame la mano arriba! ¡Ay! ¡En especiales para la marcha de Iraira, Estela, Vox, Fidel! Y yo, ¿dónde está? ¿Dónde están las manchas cerveceras? ¡Ahí está Uchi Bata! La gente maravilla, se chala ¿Dónde están? Y como lo baila, lo baila Y como lo goza lo mueve, lo mueve, lo mueve la cintura La cinturina, la calerina, la cinturina, la calerina, la cinturina Se baila, se goza, se mueve Ven al barato, ese pasito, ese pasito Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Si llorar, si llorar Pa' esa chica hermosa, por Dios, qué belleza de mujer Y esa muertecita a las mujeres Yo quiero ver la muertecita a las mujeres, a ver La muertecita a las mujeres, la muertecita a las mujeres Y goza la vida, vive la vida Lo bailamos con Gati, lo cantamos con Gati Tú eres paloma, yo soy cuculo Tú eres paloma, yo soy cuculo Yo soy la que canto trece melodías Yo soy la que canto trece melodías No llores chiquillo, no llores por mí No llores chiquillo, no llores por mí Aunque llores sabre, no soy para ti Aunque llores sabre, no soy para ti Ay, ay, ay Aunque llores sabre, no seré para ti, cholito Y ya nunca más Y ya nunca más regresaré contigo, mujer Haga lo que haces Y llores cuando llores Sufres cuando sufres Este pechito ya nunca más se va para ti Suena las campanas de tal vez para mí Suena las campanas de tal vez para mí Puede que algún día me voy para siempre Puede que algún día me voy para siempre Nadie debe quererte como te he querido yo Si alguien llega a quererte será tu perdición Nadie debe quererte como te he querido yo Si alguien llega a quererte será tu perdición Y escúchalo, mujer Que nadie te guerra como te quise yo Y nadie te amará como te amará yo Que me lleve, que me lleve, prisionera Que me lleve, que me lleve, prisionera A la cárcel de tu pecho Que me lleve, a la cárcel de tu pecho Que me lleve Que me lleve, que me lleve, prisionera Que me lleve, que me lleve, prisionera A la cárcel de tu pecho Que me lleve, a la cárcel de tu pecho Que me lleve Y ese pasito Y vamos a bailar Y vamos a gozar La vueltacita a la mujer ¿Dónde está? La vueltacita a la mujer La vueltacita a la mujer Y pa, y pa Y vamos a bailar Se goza, se baila, se mueve Estados Unidos para Sebastián, Serrán, Carlos, Carvalho, Freddy, Várez, Edgar, Arriga En Estados Unidos Por parte de la familia Madrenes, Lozano Ahora quiero ver, ahora quiero ver A los Yanagachinos Zapatino, zapatino, zapatino Ahora Zapatea, zapatea Zapatea, 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 zapatea Y te dejan la puta en el taco ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Por aquí ¿Dónde están los varones? Por aquí Se baila, se goza, se mueve Una vueltacita, vueltacita Y vamos a bailar, vamos a gozar Muy bien Así, así Y van los amigos Rubén Castro, Yuli Alvarado ¡Ay, ay, ay, Amarito! ¿Por qué te estás amarillando? ¿Cómo yo no me amarillo? A pesar de yo Y ya ganamos dos Amarito, amarillito Porque te estarás amarillando Amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Porque te estarás amarillando Amarillo, a pesar de que esto flota No me amarillo, a pesar de que esto flota Ay, ay, ay A ver ¿Cómo yo no me amarillo? Como yo no me amarillo A pesar de que ando llorando Y ya, 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 ya Amarillito, amarillazo Y donde está la gente maravillosa En la cancha Arriba los brazos Arriba, arriba Arriba Cuando salió de mi casita Salí por la carretera Cuando salió de mi casita Salí por la carretera Otro móvil se va flotando y yo pobre en camino Otro móvil se va flotando y yo pobre en camino Nadie tuvo la culpa sino yo mismo De haberte querido tanto sabiendo que eres así Nadie tuvo la culpa sino yo De haberte querido tanto sabiendo que eres así Y ahora como lo bailamos y como lo gozamos lo bailamos lo gozamos Por favor Y arriba arriba Rubén Castro Yulia Alvarado César Damián Margarita Damián Esino Damián Zulvicio Sabaniego Rancho Cecilia ¿Dónde está? Y arriba las manos Están tomando, ¿no? Ciorno Y arriba, 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 arriba Y para la gente maravillosa que está disfrutando el día de hoy La bachita de Sebastián Cerrón Carlos Camayo Freddy Paredes Edgar Ártica En los Estados Unidos Y por parte de las bellas paredes Lozano Salud, salud Sirve este hielo A semilladita Sirve este hielo A semilladito Y para la gente maravillosa de Santo Domingo De Cachi ¿Dónde está Raúl? Hilario Leonor Victoria Elena Alberto Ay, Camilito ¿A dónde me llevas? A mi llave Esta hermosa canción A nivel mundial La gente maravillosa de Yaulyos Arriba los brazos Los yaulyinos A ver Yo quiero ver la verdad La gente maravillosa de Yaulyos Y arriba, arriba, tío No son los yaulyos Camino de agua, muchacha ¿A dónde me te llevas? Camino de agua, muchacha ¿A dónde me te llevas? Seguro me te llevas La gente maravillosa de Yaulyos Al aclaricerte Yaulyos Seguro me te llevas Al aclaricerte Yaulyos Destino Te llevas Al aclaricerte Yaulyos Al aclaricerte Yaulyos Al aclaricerte Yaulyos Cómo se paga Cati Todo se paga esta vida Cati El cariño del alcalde En esta cárcel de Yaulyos Soy una feliz de Yaulyos Soy una feliz de Yaulyos Y en esta cárcel de Yaulyos Soy una feliz de Yaulyos Dónde me lavaba Tengo lágrimas que derramar Dónde me lavaba Tengo lágrimas que derramar 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 Y yo quiero ver Y donde está la mancha más alegre La manchita más cervecera Donde está Nilo Villanueva Kelly Rosales Y Baguita Y donde está Candy Bejarado Ademir Rosado Elba Lampa Y Marco Cuadrado Elber Donde está Roy Miranda Freddy Donde está esa mancha Donde está esa mancha cervecera Y arriba los brazos Arriba los brazos Y esa vueltecita Vueltecita Y donde van los hermanos En los Estados Unidos El Álvarez Y Wilber Álvarez Henry Álvarez Arriba los brazos Los brazos Arriba Y vamos a bailar Y vamos a gozar Se baila Se goza Se mueve Así 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 Qué bonito Se baila Lobos Somos Y muévete Pa' aquí Y muévete Pa' allá Y muévete Pa' acá Ay, 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 ay En la cancha A las orillas del mar Estoy paciente Tu pedido Tu pedido Tu pedido Yo quiero que todo el mundo Cora esta canción Con Katy Por favor Y va, venga Quiero que cantes Ay, que cantes Por favor A las orillas del mar Me lleno A las orillas del mar Me lleno A llorar mis penas Por decir A llorar mis penas Por decir A las orillas del mar Me lleno A las orillas del mar Me lleno A llorar mis penas Por decir A llorar mis penas Por decir Ay, ay, ay Y si que orar Si que orar Y a las orillas del mar Me lleno Yo creo que canten Las mujeres ¿Cómo dicen las mujeres? A ver Lo cantamos chicas Lo cantamos Si que orar Por favor Mujeres enamoradas Si que orar Para ti Lo cantamos Ahora todo bien Listo ya Bien, listo Qué grato Bien, listo Qué grato Volveré en agosto Mal rayito Volveré en agosto Mal rayito Al rayito Ya se va pegando Donde me sobraba Con mi aulilito Con mi paisalito Al rayito Al rayito Ya se va pegando Donde me soñaba Con mi aulilito Con mi paisalito Y arriba, 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 arriba Y donde está la bachita Pa' hacer, va a hacer A ver Levántame la mano Arriba La bachita chalera Al fondo Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Y yo gozaba Y ya vamos a gozar Eh, Cati Vemos el cariño Del señor alcalde Ahí va, ahí va Y las chalas arriba Y los brazos arriba Yo quiero ver Donde está la cervecita Por este lado A ver Levántame tu cerveza Ahí está nuestra Cacita de cerveza Gracias a nuestro alcalde Cruque Ahí está, ahí está El gero alcalde Crujeres Sirve este hielo Cepilladito Sirve este hielo Cepilladito Lo baila Cati Lo goza Cati Ay, ay, ay El hachazan El gero alcalde El crujero Mirata Rosales Año bonito La flan de regidores Y de gerencia administrativa También el día de hoy Música 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 Y arriba los bracitos, arriba los brazos Y en la cancha feliz aniversario Y arriba las cervecitas, arriba las cervezas Y en la cancha los cantamos, dice Piedrita o piedra del río no sirve para cimiento Piedrita o piedra del río no sirve para cimiento Así lo mismo me falta en mí, no te lo vean para matrimonio Así lo mismo me ha oído en mí, no te lo vean para matrimonio Piedrita o piedra del río no sirve Piedrita o piedra del río no sirve para cimiento Piedrita o piedra del río no sirve para cimiento Así lo mismo me ha oído en mí, no te lo vean para cimiento Así lo mismo me ha oído en mí, no te lo vean para cimiento Ay, varón, varón, maldito varón A los nueve meses perdidas firmadas Ay, varón, varón, maldito varón A los nueve meses perdidas firmadas La mala suerte de nosotros los varones Feliz aniversario a la cancha Y donde esté el señor alcalde, por favor Y donde esté el señor alcalde Cruz El Miranda Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Y arriba la mano, lo bailamos Y ese pasito se baila así Ese pasito se basa así Y ese pasito se baila así Voy por ella La cinturita, la caderita, la cinturita, la caderita Se mueve, se mueve, se mueve pa' aquí Se mueve pa' allá Y móvete así, y salte así Y móvete así, y salte así El rancho Cecilia, ¿dónde está? Arriba las chelas Arriba tu cerveza Levanta la mano, levanta la mano Una vuestecita a las mujeres Y otra vuestecita a los varones Una vuestecita a las mujeres Y otra vuestecita a los varones ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señora! Y yo quiero preguntar a la gente para Dios de allá en la cancha, chicos ¡Se cansaron! ¡Y no los escucho! ¡Se cansaron! A ver, voy a preguntar por este ladito ¡Ay, ay, ay! ¡Los sensuales del arma! ¿Qué pasa, no? Amapola, flor de amapola Azucena, flor de azucena Amapola, flor de azucena Ambas flores tienen la pulpa Para yo andarte llorando Ambas flores tienen la pulpa Para yo andarte llorando ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Lo ganamos Las mujeres y los varones ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me dicen que estás formando Urayas para te pagar Me dicen que estás formando Urayas para te pagar Separarnos es imposible Porque mi amor es de verdad Separarnos es imposible Porque mi amor es de verdad A mi lindo chau chinito Me la llevo de contrabajo A mi lindo chau chinito A mi lindo chau chinito Me la llevo de contrabajo Pobre tonto, pobre higrato Muchito al hombro me va siguiendo Pobre tonto, pobre higrato Muchito al hombro me va siguiendo Que bien me dijo la patrona Muchacha sopla la candela Yo como un muchacho obediente Me lo sople al cocinero ¡Oye! Que bien me dijo la patrona Muchacha sopla la candela Yo como un muchacho obediente Me lo sople al cocinero ¡Por favor! ¡Por favor! Y donde está el cocinero Y arriba los brazos Y arriba las manos Yo quiero ver donde está La mancha más alera A ver La manchita más alera La mano hacia arriba Y los brazos arriba Y los brazos arriba Y la mano hacia arriba Y los brazos arriba Y la mano para arriba Todo el mundo Esa chelita arriba Y ese vasito arriba Que se sirva lleno Que se sirva lleno ¡Ay, ay, ay! Y para los amigos trabajadores De la humanidad ¡Y gózalo! ¡Qué hermoso aniversario! ¡Qué hermoso aniversario! ¡Qué hermoso aniversario! ¡Qué hermoso aniversario! Y donde está El hijo de Villanueva ¡Kelly Rosales! ¿Dónde está Kelly Rosales? ¡Por favor, Kelly! ¡Levántame la mano! ¡Ay, ay, ay! ¡Iván Inca! ¡Y ya tú sabes! ¡Dónde estás, Iván! ¡Ay, ay! ¡Tú eres Ivancino! ¡Y Katy Bejarano! ¡Ademir Gozano! ¡Elba Lapa! ¡Y dónde está Marco Cuadrado! ¡Edmer Huaynalaia! ¡Ay, está igual! ¡Y dónde está Roy Miranda, por favor! ¡Oye, Freddy! ¡Y dónde está Freddy! ¡Y de la familia Rosales, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, Rodelsito! ¡Muy buena! ¡Y por los éxitos en la vida! ¡Por el aniversario de Yalacancha! ¡Y vamos a brindar! ¡Vamos a gozar! Águila que va volando En tu pico lleva flores En tu pecho mis amores Y en tu cola mis venganza Y en tu cola mis venganza ¡Y en tu cola mis venganza! 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 Arriba los brazos, arriba los brazos Te queremos cantir, dice la gente de abrigocha ¿Dónde están fuertes tus juramentos? ¿Dónde están fuertes tus besos? Que llorando me distingue Nunca, nunca te olvidaría ¿Dónde están fuertes tus juramentos? ¿Dónde están fuertes tus besos? Que llorando me distingue Nunca, nunca te olvidaría Fuertes, fuertes te dejaría La redama no me gusta Porque tiene mucha rama La congota si me gusta Porque es chica y olorosa La redama no me gusta Porque tiene mucha rama La congota si me gusta Porque es chica y olorosa Y a ver, a ver Y dónde está la machina más alegre La machina más alegre ¿Dónde está? Y arriba Y abrigocha Y abrigocha ¡Wow! ¿Dónde están mi gente linda de Yabrigocha? La gente maravillosa de Yabrigocha Elvis Gómez Jesús Lázaro Irbera Cántara Ebarro Miranda ¡Ahí está Iván! ¡Ahí está Ivancito! ¡Oye Iván por favor! Sube y baila con Katy Por favor Yo quiero invitar al señor alcalde Por favor ¿Dónde está el señor alcalde? ¡Ay, ay, ay! Voy por él, voy por él Señor alcalde Cruz Gerviranda Rosales ¿Dónde está el señor alcalde? ¡Que suba al escenario! ¡Ey, ey, ey! ¡Y goza, 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 goza! ¡Eso es el señor alcalde! ¡Eso es el señor alcalde! ¡Zapatea, mami, zapatea! ¡Eso! Creí que mando ¡Es Iván! Creí que amando Ya no iba a llorar Pero fue todo lo contrario Y ahora sí, chicos ¡Iván! Creí que mando Ya no iba a llorar Pero fue todo lo contrario Voy a llorar Voy a visitar Voy a visitar Amigos de amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Creí que mando Ya no iba a llorar Pero fue todo lo contrario Pero fue todo lo contrario ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Quizás algún día Tengas que a mí Tú también llorando Otro corazón Otro corazón Otro corazón Quizás algún día Te encuentre Tú también llorando Otro corazón ¡Ay, ay, ay! 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 Solo a ti te quiero Cuando tú vuelvas ¡Ay, ay, ay! 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 Y esa zapateadita Y vamos a bailar Vamos a gozar ¡Feliz aniversario de la cancha! ¡Wow! Y para los amigos Roy Archie Ricardo Lapa Y yo más kuni ¡Ay, qué viquita! ¡Robario Gonzalo! ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¡Wow! Y gozan la vida Y piven la vida ¡Ahora, cuando! ¡Ay, ay, ay! Y mueven la cintura Y mueven la cadera Y mueven la cintura Y la cadera Lo bailan las mujeres Lo gozan las mujeres Se mueven las mujeres ¡Wow! Por ese ladito Cómo bailan las mujeres Cómo gozan Se mueve así Se goza así Se mueve así Se baila así ¡Ay, ay, ay! Y la vueltesina, la vueltesina Gracias, Ana Cancha Hernán Clemente Lazo Su amada Lucía Guido Y José Clemente Siempre podía unir concha Y arriba, arriba, arriba La mano va hacia arriba ¡Eso! La mano va hacia arriba ¡Eso! La mano va hacia arriba ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y dónde están los cerveceros? ¡Levanta tu chela! ¡Levanta tu cerveza! ¡Bazo lleno! ¡Bazo lleno! Yo no soy la espuma de la cervecita Yo no soy la espuma de la cervecita Yo no soy la espuma de la cervecita De la cervecita Yo no soy la espuma de la cervecita Yo no soy la espuma de la cervecita Yo soy la meroma de este rico pisco Yo soy la meroma de este rico pisco Ay, ay, ay Yo soy la aroma de este rico pisco Y vamos a bailar, chicos, vamos a bailar Feliz 58 aniversario y a la casa Que yo te sé, señor alcalde Lindo ya un chiquito ¿Por qué más te quedas tú? Lindo ya un chiquito ¿Por qué más te quedas tú? Te amado, te amado Tú me abandonaste Cuando más te amado, no me abandonaste Mañana, mañana me moriré Pasado, mañana me teneré Con esa, con esa te quedarás Con esa tonta te quedarás Mañana, mañana me moriré Pasado, mañana me teneré Con esa, con esa te quedarás Con esa tonta te quedarás Y Guasalos Amonza Recuerdos para Ihoricocha, donde está Elvijómez, Jesús Rázaro Yúmer Alcándala Y Marlo Miranda Los engreídos de Ihoricocha ¡Eso, Iván! ¡Eso! ¡Saludando a Iván! Iván Inga, por favor ¿Y dónde está la manchita de Iván? Levanta la mano Levanta la chela Levanta la mano Levanta la chela Levantala ya Levantala ya Lo bailamos Y goza que goza ¡Eso! Y mueve que mueve ¡Eso! Y goza que goza ¡Eso! ¡Oh! ¡Eso! Y dónde están Y lo vía nueva Deli, Rosales Y Vainita En Cali Dejarado Adami ¡Ay, ay, ay! El Rosano El Van Lapa El Mano Cuadrado El Vene Hoy La Laia Roy Miranda Hoy es Freddy Sube, sube Me decían Baja, baja Me decían Cómo te había gustado La subida La bajada Sube, sube Me decían Baja, baja Me decían Cómo te había gustado La subida La bajada Y a ver, a ver, a ver ¿Y dónde está? ¡Ay, ay, ay! ¡Van! ¡Sigori! ¿Y dónde está Nadeo? ¿Dónde está? ¡Es y Valle! ¡Es y Valle! ¿Y dónde está Nadeo? ¡Evely! ¡Lister! ¡Ala! ¿Y dónde está Iván? Oye, Iván, por favor ¿Cómo lo bailamos en tu tierra, hermano? ¿Cómo lo bailamos? ¡Y qué baile! ¡Evely Rosales, por favor! ¡Evely! ¡La cintura, la cadera, la cadera, la cintura! ¡Eso! ¡La cinturí, la cadera, la cinturí, la cadera! ¡Así, así, 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 así! ¡Voy por la mano! ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cerveceros? ¡Cantineros, tequilleros! ¡Arriba tu chela! ¡Levanta la mano! ¡Arriba tu chela! ¡Levanta tu mano! ¡Arriba tu chela! ¡Levanta tu mano! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo bailamos, lo gozamos! ¡Hola Dulce y Audirita, Katy Marín! ¡Para ti, para ti, para ti! ¡Y a la cancha! ¡Y gozalo! ¡Estaba bailando, estaba gozando! ¡Estaba moviendo la cintura y la cadera! ¡Sí, señora! ¡Arriba las palmas, chicos! ¡Y dónde está las palmas para Katy, por favor!